¡A ver mi gente, esto arrancó y se llama Whatever Today! Y empiezan a querer de una vez a través de HastaCubarever. Dinos qué piensas, hay que darle un fuerte aplauso a Eduardo Ron que nos pone la música como siempre. Hoy viernes, hoy vino sin camisa, hoy vino sin lente, hoy la gente lo respetaba. Está, está celebrando de una vez y nosotros también estamos celebrando acá porque tenemos un excelente invitado. Y no te voy a dar más preámbulos, un fuerte aplauso al reconocido venezolano, dilo tú. ¡Carlos Fraga, mi hija! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Mira, estamos uniformados, tenemos un grupo de gaitas. Yo me siento con Carlos en el spa. Bienvenida, mira, ella siempre agarrando puntos. Tú sabes, yo me acomodo acá. Mira, Carlos, este fin de semana nos traes hombres, mujeres, si no dijera esto, mira, ¿y qué grupo es ese? ¡Hombre y mujer! ¡Sexo sin guerra! ¡Sexo sin guerra! Sí, señor, sexo sin guerra, para que ustedes se diviertan, para que se rían como nunca en una utopía, que es que los hombres y las mujeres no tengan sexo sin guerra, que tengan sexo sin guerra, pero no importa. En esa utopía vamos a reírnos muchísimo y vamos a disfrutar enormemente de las cinco cosas que hacen que un hombre o una mujer se vayan o se queden en una relación de pareja. Pero la gente que no conoce mucho a Carlos, él es un conferencista increíble. Es una persona que, bueno, que todo lo que dice, así como, es una enseñanza todo lo que dice, y bueno, vale demasiado la pena. Más de 6 mil personas han ido a ver este show que aprueban, que dicen que es lo máximo. Que vas a reírte, vas a pasarla bien. Bien, y te vas a ir con un aprendizaje, pero a punta de risa, pues como se debe aprender. Totalmente, además es que hay mucha reflexión en el monólogo, yo lo vi la vez pasada. ¿Y qué reflexionaste? Yo, bueno, no me voy a casar. Claro, ¿para qué? ¿Para qué amarrarse a ese lecho? ¿Para qué, claro? ¿Cuántas personas has divorciado? Muchas, es mi especialidad, así que si usted quiere también divorciarse, también puede ir mañana y pasado, porque yo también divorcio. ¿Pero te ha llegado alguna buena noticia? Bueno, cada 50 una llega buena, buenísima, y la celebramos además espectacularmente, porque además es que los hombres a veces estamos muy raptados por las mujeres totalmente. No hay cosa peor que ir a un shopping center con una mujer, porque ella te dice normalmente que va a comprar un par de zapatos y termina comprándose todo el centro comercial. Y tú raptado, tú sentado en las butacas negras del Medellín, así como diciendo, ¿por qué esto me lo hacen a mí? Pero, ¿por qué el hombre no se va a comprar sus cosas? Porque ella le dijo que iba a comprar un par de zapatos, y él imaginó inmediatamente, llega para el carro, sale... Veinte minutos. Ni siquiera diez, compra, 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 no, no puede. Entonces, uno está raptado permanentemente. Acuérdate que ustedes siempre están soñando que el Príncipe Azul pueda aparecer en su vida en cualquier momento, y en ese momento que aparezca el Príncipe Azul, ustedes van a ser felices. Nosotros somos una cuota inicial del Príncipe Azul, que terminamos siendo unos sapos horribles, y lo sabemos desde chiquitos. Porque nuestras madres nos han enseñado, además, tú no sirves para nada. Es decir, entonces, de alguna manera, todo eso va a salir, este show, que es absolutamente realista, donde no invento absolutamente nada, donde no poetizo, sino que usted va a ver su realidad, y se va a reír de ella. Entonces, después verá qué hace. O sea, toda la gente está constantemente sin identificar lo que tú vas diciendo. Total, pero impresionante, impresionante. ¿De dónde tomas todas las experiencias que cuentas dentro del monólogo? Mira, el monólogo, primero que todo, está basado en un trabajo de William Hadley, que es un importante psiquiatra norteamericano, que además trabaja mucho, es un parejólogo, pues. Y yo agarré ese trabajo que él ha hecho con la pareja, y lo llené de anécdotas de mi consulta, de anécdotas de la vida, de lo que me cuentan mis amigos, de lo que cuentan mis amigas, de lo que me pasa a mí. Es decir, de todas las cosas que acontecen a una persona y a un señor mayor como a mí. Entonces, evidentemente... No, sí, de 80. Ya, sí. Bueno, pues ya, son unos niños, es un señor ya que ha recorrido alguna cosa para que me crean. Y entonces, todo eso lo he llevado allí, bueno, y este show además lo va haciendo la gente, porque la gente normalmente, cuando termina el show me tuitea y me dice, mira, a mí me pasó esa cosa, pero que le cámbiale esto, porque esto es mejor. Y así va creándose obras nuevas, así que si usted las vio la vez pasada, usted tiene que ir otra vez. Ah, sí cambia, entonces, y también te adaptas al público al que vas, porque esto casi siempre lo haces, mayormente lo haces en Venezuela. Sí, 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 sí. Entonces, ahorita te adaptas a Miami. Sí, adapto cosas a Miami, lo que pasa es que siempre va mucho venezolano, entonces ellos sabrán, ellos sabrán de qué les estoy hablando en muchas cosas, pero sí, las voy adaptando y voy quitando cosas que aquí en Miami no interesen. Las parejas son todas iguales en todo el mercado. Las parejas son casi siempre, sí, exactamente iguales, exactamente iguales, complejas y muy difíciles por demás. Las mujeres somos complejas y difíciles. ¿Quién realmente decide emparejarse, la mujer o el hombre? Mira, yo creo que la mujer es la que decide emparejarse, porque el hombre sigue la vida, además jamás un hombre se divorcia. Un hombre se divorcia cuando ya está, tiene la maleta, dos hijos, ya en el otro lado, del resto no se divorcia. La que se divorcia es la mujer y la que se empareja es la mujer. Daniela siempre se ha querido separar de mí. Yo sé, a mí me gusta. No lo he dejado, lo he dejado porque el dinero no la deja irse. Claro, es mucho, es mucho, es demasiado. Mira, Carlos, y luego esta presentación del teatro traía la cama a Miami, ¿qué tienes en Venezuela? ¿Cuándo vas a sacar libros? No, mira, además el martes tiene otra charla. Ah, otra charla, exacto. No, el martes tengo una cosa un poco más seria. Allá vas a los dólares. Sí, señor. Como dos grados más seria, como dos grados más seria, pues tengo el martes en el Intercontinental de Doral. Voy a estar con, mi vida pide cambios y no sé por dónde comenzar. ¿Le suena? Si a usted le suena, usted tiene que estar ahí a las 7 de la noche el próximo martes. Así que toda la gente que está en Nueva York, que nos está viendo en todos lados, ¿verdad? Tienen que viajar. Tienen que venirse este fin de semana. ¿Dónde queda el Teatro Trail? Eso es en la calle 8, aquí en la ciudad de Miami con la avenida 37. Y para más información, 305-443-109. No pueden perderse, ¿verdad? Esto, yo fui, lo recomiendo, es enorme, es un trabajo interesantísimo de mucha reflexión, pero además la gente se orina. Sí, sí, sí. A mí me gusta la risa, la gente del baño. ¡Ay, no me hagan esto! Las señoras mayores se baten, se baten, en esa silla se baten. Carlos, ¿qué es lo más sabroso? Está súper activo entonces con Twitter y escucha a la gente y le responde a todas las personas. Absolutamente. 140 caracteres, no vayan a pedir la vida. Claro, no en la Biblia. Carlos, no sé qué hacer con mi esposo. Sí, imagínate, tú. Mi esposo descubrí que anda con mi hermana y que además ella está preñada de él, entonces no sé qué hacer y quiere que 140 caracteres, uno le dé un tip. Bueno, la cita es para este fin de semana, sábado y domingo, aquí en el Teatro Trail, en la ciudad de Miami. Para más información, www.teatrotrail.com. Carlos, gracias. Gracias, estoy agradecido. Ya perdí el español, está hablando ahora más ruso. Más ruso. Gracias por venir. Es que tú sabes por qué estoy hablando así, porque me están diciendo o corta o te mato. Ok, no nos mates. Te quiero, mi gente. ¿Qué más huevin o van? ¿Huevin o van? Más huevin es ella.